Hola amigos bienvenidos nuevamente a nuestro canal de sublimación en esta ocasión os voy a enseñar a cómo sublimar un mousepad una de las cosas importantes de los mousepads es que hay algunos que son suaves y algunos que son otros rígidos quiere decir que la tela o el material de lo que están hecho en la parte de arriba es un poco diferente en esta ocasión utilizaremos el más suave porque es el que nos resiste más calor y más presión de la plancha para que haga un buen contacto el papel con el mousepad algo muy importante cuando vas a sublimar un mousepad es que no debes dejar orillas en el área del diseño que queden blancas porque se ve muy muy mal entonces lo que debemos de hacer en el área de diseño es que este mousepad mide 23 por 19 por lo tanto vamos a dejar alrededor de 2 centímetros en cada uno de los lados para que el diseño sea un poco más grande y por lo tanto tape toda el área y no deje ninguna área blanca o no deje ningún margen blanco porque se ve como les comentaba no se ve muy bien yo dejo 4 milímetros en el total de tamaño por ejemplo si mide 23 dejo 23.4 y si me da cada 19 en total dejo 19 19.4 serían 2 milímetros de cada lado como ustedes ya saben vamos a utilizar el pegamento en aerosol para que el diseño no se nos mueva y quede perfectamente ubicado en el centro ya lo tenemos como ustedes pueden ver el de siempre retiramos vamos a rociar a unos 30 centímetros de distancia ya que lo tenemos listo vamos a tratar de ubicarlo lo más centrado posible que en ningún momento se nos vaya a salir del área de impresión presionamos fuertemente para que el diseño quede muy muy bien pegado y toda la superficie a contacto del mousepad con impresión y ahora pasaremos a nuestra plancha para hacer la sublimación este mouse te aguanta los 200 grados entonces vamos a sublimar a 200 grados de temperatura por 40 segundos la presión puede ser de media a fuerte con este mousepad que es suave no tendrá ningún problema de deformaciones pero si la presión debe ser algo fuerte ya lo tenemos listo lo colocamos volvemos a presionar para que vuelva a pegar en toda la superficie y vamos a colocar ahora nuestro teflón y vamos a darle la presión fuerte ahí tenemos nuestro chicharro vamos a levantar quitamos los sopiaflor con cuidado no se vayan a quemar y como ustedes pueden ver ya tenemos listo nuestro mousepad ya sublimado bueno y hasta aquí dejamos este tutorial espero que les haya servido para que puedan hacer su sublimación en mousepad y ya saben suscríbanse a nuestro canal denle like a nuestra página de facebook y visiten nuestra página web para que vean algunos de los trabajos que hemos realizado por el momento es todo me despido ya saben a sublimar vamos a ver vamos a ver vamos a ver